Siempre. Pero si no se comprometió, entiendo que lo que dice es que si usted no fue y les dijo sí, te voy a resolver lo de la tierra, a ti de Oaxaca, de los de la minera, la natividad, o en la floresta aquí en Guadalajara, que tienen ese problema también, que Conagua, ahí la corrupción viene de Conagua, en la floresta, en Zapopan. No me prometí, o sea, no, estoy haciendo muchísimo más. Yo hice en Zócalo, y es de dominio público, 100 compromisos y solo me falta cumplir uno. Pero uno de los principales compromisos que hizo… Y te invito a que hagas la revisión, porque fue público. Yo los he visto, presidente, pero uno de sus principales compromisos que hizo, y fue una bandera siempre de usted y fue por la que mucha gente creyó en usted, es que iba a combatir la corrupción y la impunidad. Ah, claro. Pero la impunidad impera en los tribunales agrarios y en la propiedad agraria. Sí, 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 porque era algo que estaba muy enraizado, era el principal problema del país.